fecha de fundación, pero en este caso estas villas, porque en ese momento eran villas, pequeñas villas, estaban ocupadas por realistas que luego son rechazados y son ciudades que guardan una cierta característica común, tienen por allí esta cuadrícula marcada, al ser ciudades fundadas los españoles marcaban una cuadrícula que empezaba desde la plaza principal y que se extendía por todo el territorio. Esta cuadrícula o esta forma de organizar o de ordenar las ciudades viene de los ejércitos romanos, que los españoles siguieron fundando ciudades de esta manera, guardando esta cuadrícula para tener lugares bien comunicados, para que se dieran lugares también con acceso a los espacios públicos como lo son las plazas, alrededor de las plazas poner las entidades del estado más importante, como pueden ser los cabildos y las jefaturas de policía. También se instalaba siempre una iglesia, esto se ha mantenido en la historia de la provincia en todas las ciudades que fueron fundadas. Así que bueno, es eso un poco la historia de la Revolución de Mayo. Tuvimos revolucionarios, en este caso Bartolomé Zapata, que en menos de un año logra consagrarse como una figura que fue reconocida, así por Martín Rodríguez en Buenos Aires, que fue reconocida por la prensa de Buenos Aires como una persona que rechazó a los realistas aquí en la provincia de Entre Ríos durante la Revolución de Mayo.